Bueno, buenas. Pues en este vídeo os voy a hacer una review sobre Void Dark, el nuevo personaje que ha salido el banner aquí hoy. Lo tenemos, aquí está, después del de Navidad. El personaje este, ahora se habla de él, pero tiene su banner especial de Platinum, en el que pueden salir otros personajes. Aquí los que salen, lo más remarcable sería Auxalia, si queréis el grupo de monstruos, ballerita para el grupo de magos y del resto no diría ninguno, la verdad. Así muy remarcable, pero bueno, Void Dark es el que está con más rate de aquí. Entonces voy a hablaros ahora sobre él, lo primero, y luego os comentaré por encima un poco la tier list, una tier list de personajes para los próximos dos o tres meses, diría que son. Más adelante ya haré alguna más actualizada, pero no quería hacer yo una, voy a enseñar la que llevo utilizando, que esta tier list que os enseñaré está en el Discord desde hace siete meses, por lo menos, el Discord, pero la gente pues no la veis. A ver, vamos primero por aquí, a hablar sobre Void Dark. Void Dark es un personaje humanoide de lanza y cuáles son sus abilities. Sus habilidades, su habilidad líder es los personajes que llevan lanza, aumenta el daño a sus skills en 15%, con N1, el enemigo que tiene el turno, el que va primero de los enemigos, después de él, le baja el ataque y la defensa, menos 18% cuando su turno empieza. Cuando un turno empieza, o sea, cuando empieza el turno de tu personaje. Con N5 todos los aliados, más 18% de ataque, si todos son personajes de lanza. Y con N7, cuanta menos cantidad de miembros hay en la party, más stats ganas, excepto HP y Speed. Máximo 120%. ¿Cómo funciona esto? Pues si empiezas con cinco personajes, si se te muere uno, pues ganas, creo que era un 24%, pues sí, un 24%, ¿no? Creo que es... No, un 30%. 30% por cada uno, sí. 30% por cada uno de los personajes que se te mueren, y bueno, lo gana él de stats. Que bueno, no es lo importante, ¿vale? El personaje este, su función principal es un support de lanzas. Tiene aquí, pues, más 15% y más 18% de las lanzas. Y luego tiene Mega Armor Break, que sería el breaker del equipo de lanzas, que está muy bien. Luego, aparte, pues tiene un Simletary DS Plus, que lo tiene a level 1, y luego tiene una OE barato, que no puede ser repetido, el único malo, pero que aparte reduce la defensa. Y luego tiene un buffo a la parte de ataque más 30%, bastante caro, y que aparte hace daño de AWE. Entonces, la función principal del personaje este sería el Mega Armor Break que pone, y el Armor Break, y los buffos del equipo de lanzas. O sea, fuera de un equipo de lanzas, prácticamente no se va a usar. Por eso es un Tierra, pero para un equipo de lanzas específico, pues sería tier doble S, o tier S al menos. ¿Vale? Tier doble S no, porque eso lo dejaríamos para los cores, pero tier S para un equipo de lanzas, sí. Entonces, ahora voy a hablaros de lo que sería la tier list. Una tier list de los próximos meses, para que la tengáis en cuenta. Esta tier la podéis encontrar también en el Discord, si queréis la imagen en concreto. Y aquí podemos ver, pues, por ejemplo, están aquí todas las de R0 que tienen que salir ahora, y personajes que aún no han salido, que tienen que salir en uno, dos o tres meses, diría. Como mucho, cuatro meses. Y luego ya empezaremos a añadir más personajes que irán viniendo, pero aquí ya hay bastantes personajes que mucha gente me preguntaba de que haga una tier list nueva, o que haga una guía de reloj nueva. El tema de la guía de reloj, ¿y cómo funciona esto? O sea, la imagen la tenéis en el Discord, ¿vale? Si la queréis ver. El tema del porqué no hago una guía de reloj nueva, es porque los banners van cambiando cada vez. Y tendré que hacer, cada vez que haga un cambio de banners tendré que hacer una guía de reloj nueva. O sea, vosotros simplemente cuando empezáis, pues tendréis que elegir a la Desco o a la Hard como personaje de inicio. Y luego, pues las tiradas que tengáis, las tiráis en el banner de los que ya voy comentando yo. O sea, ahora mismo, en este, si no es que queréis hacernos un equipo de lanzas, yo no tiraría. Ahora mismo, estas dos son tier S, las dos. Así que está muy bien. Tanto para equipos de magos como para equipos de monstruos mágicos. Sería intentar sacar una de las dos al menos. Y con eso ya, si empecéis justo ahora a jugar, sería lo que, por lo que tendréis que ir. Una de estas dos, estaría muy bien. Y bueno, eso sería todo por este vídeo. En breve ya nos llega el Enda Resort. Mañana creo que es. Así que ya tendré, o sea, tendré varios vídeos que haceros explicándoos todo. Lo más seguro que igual me, igual hago otra guía actualizada ahora para el inicio del año. Una guía para 2022, para nuevos jugadores. Porque hay gente que dice en la otra guía, que dice que tiene ahí muchos meses. A ver, faltan cosas en la otra guía, obviamente, porque han ido saliendo cosas nuevas. Pero en la guía de nuevos jugadores que quiero hacer a principios de año, le añadiré todo lo que le falta a esa guía. Lo tenéis en otros vídeos, todas las cosas explicadas. Pero hay gente que no quiere ir vídeo a vídeo específicamente. Pero bueno, lo dicho. Hasta aquí va a ser este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle like al vídeo. Suscribiros al canal. Si queréis ver más vídeos de DKRPG o de otros juegos gacha. Y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales. Mi Twitch, mi Twitter y mi Discord. Y mi Facebook. Así que hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.